Música 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 Y ese río sagrado, ríe, 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 muy fuerte, porque acaso no me olvidé. Y ese río, me dejó de sus pasos, hoy me doy pa' mí, yo confía en mí en el sol, y ese río sagrado que nunca hay más que ver, y ese río no es más que ver, y ese río no es más que ver. Y ese río, me dejó de sus pasos, hoy me dejó de sus pasos, y ese río no es más que ver, 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 Sigue porque nunca más Por un par de servido sagrado Grita, grita en tu frente Por un solo amigo Y por un solo amigo Y por esos pasos hoy me duele más Por un día vino y suelto sin el sol Sentía lo que nunca me afiré Sentía lo que nunca me afiré En su corazón Por un día vino y suelto sin el sol Sentía lo que nunca me afiré 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 Gracias.